Yo tengo todo lo que necesito, na-na-no Conforme a su gracia yo camino, na-na-na Es hermosa la heredad que me ha tocado Porque eso mantieno me he soltado En Cristo solo confío En Cristo solo confío En Cristo solo confío En Cristo solo confío Me guarda Me guarda Decidí caminar este camino Y soy el único al que le combino Porque Cristo cambió mi destino Tengo paz, tengo vida y con su gracia la combino No me abandona, no me suelta ni un minuto Puedo ser tranquilo en su presencia, disfruto Vivo en el gozo que me da su palabra Y aunque todo esté cerrado, él hace que la puerta se abra En Cristo solo confío En Cristo solo confío En Cristo solo confío En Cristo solo confío Tú me guardas No me explot fantasmas Incriso solo confío Bebé, incluso solo confío Bebé, incluso solo confío Bebé, incluso solo confío Me guarda